Cheve Oro presenta su segmento Farándula y algo más Visitante de Calle 13 apuesta por ser productor de bandas latinoamericanas ¿Quiere conocer todos los detalles? Veámoslo en el siguiente video Visitante en la mente creativa de Calle 13 se adentra en otros proyectos musicales con la producción de discos de otros grupos jóvenes de Latinoamérica como el colombiano Monseur Perine, la española Lamarie y los ecuatorianos Edwin Orinalmo Eduardo Cabra más conocido como visitante transmitió un gran entusiasmo por todos sus proyectos y se mostró convencido de que todos los trabajos en los que se desempeña como productor van a conectar con la gente Y muchas veces en televisión se cometen errores que tal vez no se pueden remediar es lo que le sucedió a la modelo del programa El Precio Justo que por error regaló un carro ¿Quiere conocer más? Se los presentamos a continuación Una mujer fue la afortunada ganadora de un automóvil en el programa estadounidense El Precio Justo conocido por Drew Carey que se transmitió esta semana lo insólito es que lo ganó por error Este curioso y feliz accidente ocurrió el pasado viernes y se ha tornado viral en YouTube con el nombre del Blooper de Manuela en donde hasta este domingo tenía 11 millones de reproducciones Ocurrió cuando la modelo Manuela Arbeláez colombiana de 26 años reveló equivocadamente la tarjeta con la cifra de 20.960 exactamente el precio del auto que la concursante Andrea debía adivinar y que se llevó Al darse cuenta de lo hecho por Arbeláez la participante exclamó gané Arbeláez reaccionó sorprendida queriendo tapar nuevamente pero ya era tarde El conductor Carey le dijo a Andrea felicitaciones Muy bien te acaba de dar un auto señalando a la avergonzada modelo Y se fue la voz del programa humorístico número 1 El Chao El señor Jorge Gutiérrez falleció Jorge Gutiérrez Zamora quien realizaba la introducción del programa mexicano El Chao del 8 falleció en la tarde del pasado 1 de abril Según reporta el medio Gutiérrez realizó trabajos en el antiguo canal 8 de México Y además de trabajar con Roberto Gómez Bolaños y Espíritu mantenían una gran amistad Dio su voz para la inolvidable introducción con la que iniciaba la serie Este es el programa número 1 de la televisión humorística El Chao También tuvo una breve participación en el episodio del programa del Chapulín Colorado en Acapulco Según el sitio mexicano Jorge Gutiérrez falleció por causas naturales a la edad de 84 años Con esta noticia yo me despido agradeciéndole como siempre por su compañía Y no se despede de la pantalla de TV Oro Y no se despede de la pantalla de TV Oro Y no se despede de la pantalla de TV Oro Y no se despede de la pantalla de TV Oro Y no se despede de la pantalla de TV Oro